Música Hola mi gente, como están? Quiero agradecerles a toda esa gente que se preocupó por mi Estoy bien, ya la libré Este pinche COVID me la peló ahora Así que vamos para adelante Gracias a todos mis fans A toda esa gente que está hablando de Estados Unidos Toda la República Mexicana En especial quiero darle las gracias al Dr. Cantú Que siempre ha estado al cuidado de mi vida De todo lo que me pasa Siempre está desde uno a mil Dr. Cantú, muchas gracias Bien, bien agradecido contigo Gracias, mira, una vez más Ha salvado mi vida También cuando se me reventaron las tripas El Dr. Cantú estuvo a mi lado Y como siempre lo ha hecho Quiero agradecerte a Dr. Cantú Quiero agradecerle a Dios A San Juditas Tadeo Quiero agradecerle a toda esa gente A todos mis amigos que se preocuparon A Pirata Morgan A Rus, aunque eres mi rival Leí tu mensaje Muchas gracias Rus A Penta, Cero Miedo Muchas gracias Psycho Clown, muchas gracias Somos rivales Pero ante las enfermedades Creo que somos diferentes Ahora que he estado en cama Estuve narrando Pensando Tantas cosas que se te vienen a la vida A la mente Y sinceramente El odio y el rencor No nos deja nada Así que muchas gracias Muchas gracias a todos mis compañeros Guerra Estrada Pirata Morgan Este Blue Demon Aunque Me caes en la punta De la reata Pero pues Muchas gracias De verdad Créeme que Que El Santo El Hijo del Santo Estuvo hablando Si se me Si se me pasan algunos Te pido disculpas El Dandy Quiero decirles también Aquí hubo compañeros Aquí afuera Que traen un taxi Y Diciéndole a mi esposa Que Que ahí si van a quedar afuera Esperando por si ocupan un Un viaje Ocupan esto Créame que Cuando estamos en esta situación Tan dura Que Nos damos cuenta De De Tanta gente que nos quiere Tanta gente que nos aprecia Y Y Que Dejemos del rencor Si alguna persona Nos hace daño Dejemos de odiarla Simplemente nomas Hagamos un lado Pero sigamos nuestra vida Dios nos da Está dando oportunidades Para entender Y comprender Que en este mundo No vinimos a odiar Vinimos a hacer Algo Algo Y por eso es que A mi Dios me dejó esta vez Pinche coronavirus Chingas a tu madre No me hiciste en nada Y voy para adelante Muchas gracias A todos los medios de comunicación A los compañeros A todos los familiares Que estuvieron Al pendiente De la salud De mi padre Bendito sea Dios Ya está bien Ya está Lleno de salud Es un Como lo hemos dicho Es un toro Una vez De un guerrero Mi papá Y va a dar Todavía mucho Muchos sillazos Más arriba del rey Muchas gracias A toda esa afición A todos los compañeros Familiares Medios de comunicación Por sus bendiciones Su apoyo Hacia mi padre Como dijimos Mi padre es un toro Es un fuerte Es un roble Y mirenlo Gracias a Dios Salió adelante Y está bien con nosotros Y está Toda esa afición De la arena mesa Fueron mis hijos A luchar Yo no pude ir Muy pronto Estaremos también Con mamalucha A cual se le canceló Le pido una disculpa Pero la vamos a hacer Porque la señora Tiene palabra Y porque la señora Es una persona Que deben de confiar En ella Si no se fue Fue porque me enferme Pero escuché A toda esa gente De arena mesa Dándome fuerzas Se me vinieron Las lágrimas Por muchas cosas Cuando estás A punto de morir Se te vienen Tantas tantas cosas Y los gritos De ustedes Pues me hicieron llorar Mi Mi pony Mi pony Que Dios lo tenga Su santa gloria Y mi chullito Mi George De Mucloc O Huila En lo que yo estaba Empinado Que si me voy O no me voy Ellos si fallecieron Que los tengan Dios en su santa gloria Pero quiero decirles A ustedes Que esta vez El pinche coronavirus Con la derecha Me la peló Saludos a todos Muchas gracias Gracias